muy buenas tardes amigas y amigos de la página digital la trompuda de zapotlanejo el día de hoy nos encontramos en el santuario de la virgen de guadalupe de aquí de zapotlanejo minutos antes de que arribe la virgen del rosario a este lugar ya se encuentra preparado el altar para recibir a nuestra madre santísima la virgen del rosario y quisimos venir minutos antes realizar estas tomas para llevárselas a usted hasta su hogar donde se encuentre viendo esta programación de las redes digitales de la trompuda de zapotlanejo en estos momentos la virgen del rosario se encuentra dando un recorrido por las principales calles de la población de zapotlanejo para luego arribar a este santuario de la virgen de guadalupe donde el día de mañana 7 de octubre se festeja la gran fiesta de nuestra madre santísima la virgen del rosario y como podemos observar ya se encuentra todo preparado para recibir a nuestra madre santísima en este hermosísimo altar bellísimo lugar que estamos observando en estas imágenes un lugar muy amplio donde se puede guardar la sana distancia un lugar maravilloso que todos los zapotlanejenses tenemos la oportunidad de tener en nuestro pueblo para disfrutarlo y para rendirle un gran homenaje a nuestra madre santísima la virgen del rosario ya se encuentra todo preparado en este hermosísimo altar para recibir a nuestra madre santísima la virgen del rosario patrona de zapotlanejo bellísimo lugar el templo de nuestra virgen de guadalupe el santuario de la virgen de guadalupe en estos momentos estamos viendo que ya viene primeramente la banda de guerra y la virgen del rosario ya viene detrás de ella de la banda de guerra para arribar al santuario de la virgen de guadalupe donde se llevará a cabo este 7 de octubre la gran misa para conmemorar esta gran fiesta para todos los zapotlanejenses bellísima imagen nuestra madre santísima que sale nuevamente a bendecirnos a cada uno de nosotros es hermoso ver como la gente se le alegra el corazón al ver esta imagen de nuestra madre santísima la virgen del rosario es una procesión hermosa donde se ve el amor y cariño hacia nuestra madre santísima todos quieren llevarse un recuerdo de la salida de esta ocasión de nuestra santísima patrona con fotografías videos que se están transmitiendo en vivo en las redes sociales hoy se luce zapotlanejo con esta gran belleza con nuestra madre santísima la virgen del rosario y al ritmo de la banda de guerra de los sonidos de la banda de guerra alegrando esta gran fiesta de nuestra madre santísima ahí vemos que están haciendo ya los últimos preparativos para acomodar las flores en el carro que va a ser trasladada la virgen del rosario ya se encuentran allí acomodándola las personas que la traen parece que ya está casi todo listo y está preparado para iniciar su recorrido en esta ocasión la virgen del rosario hacia el su santuario el santuario de zapotlanejo de la virgen de guadalupe donde el día de mañana 7 de octubre se llevará a cabo la gran celebración es interesante ver como la gente guardando su sana distancia mira y admira esta gran belleza a nuestra gran madre, nuestra patrona todos quieren llevarse un recuerdo para compartirlo con sus familiares en sus casas, en las redes sociales se siente esa energía se siente ese amor hacia nuestra madre santísima es algo maravilloso estar en la presencia de nuestra virgen del rosario amiga, amigo televidente es algo maravilloso estar realizando estas tomas porque se puede sentir el cariño el amor de la gente que tiene una gran devoción hacia nuestra madre santísima la virgen del rosario ahí vemos pasar a la banda de guerra que el día de hoy ameniza el recorrido de nuestra madre santísima la virgen del rosario y así es como inicia el recorrido para llegar al santuario de la virgen de guadalupe donde ya unos momentos antes vimos que se encuentra el altar preparado para recibirla vemos como la gente se pone al lado de las banquetas para esperar a que se acerque nuestra madre santísima para pedirle su bendición para verla y tomarle la foto del recuerdo queremos agradecer de una forma muy especial a la parroquia de nuestra madre santísima la virgen del rosario por las facilidades dadas para hacer estas tomas y transmitir estas imágenes para usted amiga y amigo que no tuvo la oportunidad de estar presente en este recorrido de nuestra madre santísima la virgen del rosario vale la pena recalcar el gran esfuerzo amor y cariño que se le puso a este carro alegórico para trasladar a nuestra madre santísima bellísimo esas flores que parecen vivas ante la figura de nuestra gran madre de nuestra patrona toda la gente con una sonrisa en los labios con el rostro lleno de felicidad que se puede notar al pasar nuestra madre santísima la virgen del rosario nuestra patrona también recordamos que ya se acerca su novenario ya estamos a unos cuantos días para que se lleve a cabo el novenario de la gran fiesta de nuestra madre santísima la virgen del rosario para que estemos todos atentos a las publicaciones si no pueden asistir aquí a Zapotlanejo acompañar a nuestra madre santísima lo puedan hacer a través de las redes sociales un reconocimiento muy especial al maestro de la banda de guerra a las chicas que con todo amor y cariño están participando en este recorrido acompañando a nuestra madre santísima la virgen del rosario con una gran devoción vemos a gente que va siguiendo en este recorrido con mucha devoción con mucho cariño y con mucha alegría todos quieren verla y pedirle su bendición ese amor fervor hacia nuestra madre santísima nuestra patrona la virgen del rosario bellísima imagen de nuestra madre santísima la virgen del rosario es una fortuna tener esta bellísima imagen en nuestra parroquia aquí en Zapotlanejo y como podemos ver en las imágenes la gente que sale a la banqueta a mirar a nuestra madre santísima lo hace con una cara de felicidad de amor de fe cariño y esperanza y estoy seguro que nuestra madre santísima nos bendice a todos los zapotlanejenses y al pasar nuestra madre santísima automáticamente nuestro corazón se llena de gozo y alegría y decimos en nuestro corazón que bendiga a cada uno de los miembros de nuestras familias que bendiga a la gente de Zapotlanejo a nuestro México lentamente se va llevando el recorrido para llegar al santuario de la virgen de Guadalupe donde ya le comentaba que el día de mañana 7 de octubre se llevará a cabo la gran celebración de nuestra patrona de Zapotlanejo agradecemos de una forma muy especial al señor cura por darnos las facilidades de tomar estas imágenes y transmitirlas especialmente para usted también agradecemos de una forma muy especial a Ernesto Ochoa que siempre muy amablemente nos ha recibido y es un gran elemento en la iglesia en la parroquia de aquí de Zapotlanejo un agradecimiento muy especial para él y para cada uno de los sacerdotes que se encuentran trabajando en este en esta gran parroquia que es de Zapotlanejo un agradecimiento muy especial a cada uno de los sacerdotes y muchísimas felicidades excelente labor ahí vemos como la gente le lanza porras a la virgen vivas es extraordinariamente hermoso ver pasar a nuestra madre santísima a nuestra patrona la virgen del rosario le recordamos que hoy es 6 de octubre y nuestra madre santísima sale de su parroquia del centro de Zapotlanejo para trasladarse en un recorrido por las calles de Zapotlanejo hasta el santuario de la virgen de Guadalupe donde el 7 de octubre mañana 7 de octubre se realizará el gran festejo que ya es tradicional aquí en Zapotlanejo para rendir honor a nuestra patrona la virgen del rosario al inicio de esta de este programa de este reportaje vimos como estaba ya todo preparado en el santuario de la virgen de Guadalupe para recibir a nuestra patrona para recibir a la virgen del rosario le recordamos que todas las festividades de este mes de octubre correspondientes a nuestra madre santísima la virgen del rosario la parroquia estará transmitiéndola a través de las redes sociales y también nosotros como un medio de comunicación en la medida de nuestras posibilidades le estaremos transmitiendo a usted los eventos religiosos para que esté bien enterado de lo que está sucediendo en Zapotlanejo en sus festividades con honor a la virgen del rosario nuestra patrona una felicitación especial a estas jóvenes de la banda de guerra al maestro al maestro juan que hoy están acompañando en este recorrido a nuestra patrona la virgen del rosario ya solamente faltan aproximadamente una cuadra para llegar a donde va a descender nuestra madre santísima la virgen del rosario para ser trasladada al santuario de nuestra madre santísima también la virgen de guadalupe bellísima que se ve nuestra madre querida en verdad es un privilegio que nuestro padre dios nos haya dado vida para estar presente en este recorrido y disfrutar de la presencia de nuestra patrona la virgen del rosario es una sensación muy agradable una sensación especial mágica se podría decir estar en la presencia de esta imagen de la virgen del rosario nuestra patrona el corazón se llena de alegría de gozo una sensación especial invade cada célula de nuestro cuerpo es algo especial difícil difícilmente de explicar pero me imagino que usted amiga y amigo alguna vez al estar presente ante la imagen de nuestra madre santísima ha sentido esa sensación tan hermosa ahí vemos que ya están descendiendo para trasladarla al santuario donde ya se encuentra preparado el altar hermosísimo vale la pena recalcarlo muchísimas felicidades a cada una de las personas que estuvieron haciendo esa gran labor ese altar está hermosísimo para recibir a nuestra patrona a nuestra madre santísima la virgen del rosario ya estamos a unos cuantos metros de que llegue nuestra madre santísima a tomar posesión de su trono de su altar y yo quiero también agradecerle a usted amiga a usted amigos seguidores de la página digital La Trompuda por seguirnos en esta transmisión y juntos como una sola familia disfrutar de estas imágenes de nuestra madre santísima la virgen del rosario ahí vemos como la reciben con pétalos de flores una sensación muy hermosa se siente al estar en la presencia de nuestra madre santísima la virgen del rosario y por respeto a este lugar voy a guardar silencio para que usted siga las imágenes de lo que está contenciente gracias de antemano por seguir nuestra transmisión conmigo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!